La noticia del día de ayer de que el Banco de España dice que necesitamos 25 millones de extranjeros para mantener el sistema constituye uno de los mayores insultos a los trabajadores de España. ¿Para qué sistema? ¿Qué sistema van a mantener? Ese sistema en el que el 20% de los extranjeros residentes legales en Europa tiene permiso de trabajo. Luego, el 80% de los extranjeros residentes legales en Europa están viviendo del mismo sistema de los impuestos y de las cotizaciones sociales. ¿Qué sistema? El de esas ayudas sociales que se entregan a los empadronados, sin distinguir entre residentes legales e ilegales. ¿Qué sistema? El de ese en el que las pateras llaman por teléfono a salvamento marítimo y en lugar de ir a recogerlas y enviarlas a Marruecos, que es de donde han venido, las dejamos en puertos españoles y a las tres horas están en la calle sin identificar y sin que tengan una orden de expulsión. ¿Qué sistema? El sistema de las autonomías y el sistema de la inmigración ilegal, que es la bomba de succión de vuestros bolsillos. Mirá, trabajador es el que trabaja. Y por tanto, trabajador es el trabajador del campo, el trabajador de la industria, el trabajador del pequeño comercio, el autónomo, el pequeño empresario que da empleo a uno, a dos o a tres trabajadores. Trabajadores, ese funcionario que cumple su trabajo y su tarea encomendada, a pesar de vivir como en Cataluña un régimen de terror político y lingüístico en las administraciones catalanas. Esos son los trabajadores a los que llamamos a una rebelión de las clases medias y a una rebelión de las clases trabajadoras. Y yo sería un embaucador y seríamos unos embaucadores si os dijésemos que todo va bien. Todo va bastante mal. Pero sin embargo, aquí está la semilla del futuro, la semilla del presente y del futuro en Cataluña. Y todo va bastante mal porque las élites han decidido confrontar con las clases trabajadoras y con las clases medias en Cataluña, en España y en toda Europa. Las élites que han destrozado el pequeño comercio, como en este municipio y en todas las capitales de provincias de España imponiendo las zonas de bajas emisiones, imponiendo la obligación de entrar con coches caros, imponiendo la obligación de pagar un parking, pagando muchos impuestos, pero por otro lado beneficiando a los manteros que no pagan impuestos y a las grandes superficies comerciales a las que se les dan beneficios fiscales y se les llevan carreteras para que podáis aparcar gratis y comprar ahí. Esas mismas élites que han destrozado a la industria, dinamitando centrales térmicas, desmantelando la industria nuclear en España y ahora deslocalizando a la industria del automóvil porque han decidido que en el año 2035 ya no podréis ir con vuestro vehículo y tendréis que compraros un coche eléctrico compartido. Las élites que han traicionado al campo permitiendo la entrada masiva de productos de terceros países que compiten deslealmente con nuestros agricultores y nuestros ganaderos. Las élites que han destrozado al sector del transporte con altos impuestos, nuevas obligaciones, bajada de los salarios provocando la entrada masiva de transportistas del extranjero dispuestos a trabajar en condiciones a las que ningún español y ningún europeo ha trabajado nunca. Y ahora, para ir concluyendo hay que definir a las élites. Siempre me preguntan a mí, ¿pero quiénes son las élites? Pues las élites son los que hacen leyes para todos pero luego deciden quiénes las cumplen y quiénes no. Los que amnistían, los que indultan a los golpistas y a los evasores fiscales. Élites son los que condenan a los jóvenes en los barrios humildes a vivir con inseguridad mientras ellos viven protegidos. Élites son los que suben los impuestos a todas las clases medias y trabajadores pero luego crean normas fiscales para que los poderosos puedan no pagar impuestos con vehículos de inversión y encima nos dicen que los vehículos de inversión son los que crean riqueza en este país. Élites son las que te miran con desprecio porque tienes tu uniforme sucio. Élites son las que te miran con desprecio porque enarbolas la bandera nacional. Élites son los que te miran con desprecio porque tienes las manos encallecidas del trabajo de los humildes. Élites son élites, aquellos que quieren reescribir la historia inventando mentiras sobre nuestros héroes y nuestros mártires. Y aquí tenéis la voz de un sindicato que está dispuesto a defender a los trabajadores de España. Un sindicato que no engaña y un sindicato que os dice una verdad irrefutable. La patria es la única y la última defensa que tienen los trabajadores. Igual que la única y la última defensa que tienen los patriotas en Cataluña es Ignacio Garriga. Y la única y última defensa de los patriotas en España es Vox en el Parlamento Europeo. Ese es el camino. Trabajar unidos, esforzarnos y saber quiénes son los enemigos y quiénes son los hombres a los cuales hemos de entregar toda nuestra ilusión. Así que concluyo. Adelante trabajadores de Cataluña. Adelante trabajadores de España. El futuro nos pertenece y lo vamos a conquistar con nuestro esfuerzo. Gracias. Trata de Cataluña